Muy bien, Twilight. Tengo todos tus documentos. ¿De qué estás hablando? Todo estará bien. Solo recuerda el factor más importante. No. Tú también eres princesa. Hola, Rarity. Eso parece, pero ¿qué le pasó a su cuerno? ¿Viste el tamaño de esos gorilas? ¿En verdad te gustaría regresar? Todos te apoyamos, Twilight. ¿Y si vamos en círculos? ¡Arena infinita! ¡Nada en kilómetros! ¡Más que arena! ¡Y esta roca! ¡Y este cactus! ¡Y este camino! Applejack, querida. Cualquier pony puede hacerlo. Twilight me lo pidió a mí, así que obviamente lo quiere fabuloso. Y lo fabuloso lleva tiempo. ¡No, no, no, no! ¡No te atrevas, Rainbow Dash! ¡Ya está demasiado torcido! ¡Si creciste en un establo! Oh, sin ofender, Applejack. Hola, Spike. Y tienen toda la razón, querida. Este festival es tu brillante idea. Y sabemos que puedes con la tarea. Creo que se me movieron las ideas. Ni siquiera empaque. Yo estoy lista para salvar Equestria. ¿Twilight? ¡Mírame! Esta será la mejor celebración que haya habido en Equestria. Como princesa de la amistad, no puedes fallar. Este día va a definir lo que eres. ¡La presión es intensa! ¡Demasiado para que una sola pony la aguante! ¡No! Pero aquí estamos. Ya deja de preocuparte. ¡Upsi! Creo que mi cañón especial de confeti y pasteles necesita un poco más de afinación. ¡Oh! ¡Esos deben ser los payasos que encargué! Definitivamente no son los payasos que encargué. ¡Nos acaba de arruinar los cupcakes! ¡Es la peor aguafiestas en la historia! ¡Sí, la reina! Eh, ¿cuál reina? Ah, no creo que sea el globo lo que está fuera de control, Pinkie Pie. Pero tendríamos que salir de Equestria. ¡Ay, quiero ver! ¡Viva! ¡Ay, qué tierno! Todo este viaje fue un grave error. Solo queríamos a alguien que nos ayudara. ¿Cómo? Jamás nos alcanzaremos. Te ves algo tenso. ¿Quieres hablar de eso? Deja que todo salga. Lo siento, se acabó el tiempo. ¿Adiós? ¡Sí! Cielo despejado y listo para el festival. ¡Gracias! ¡Muy rico! Lo fabuloso lleva una eternidad. Pero lo asombroso puede estar listo en cuatro segundos cerrados. Más rápido se hiciera mi re-implosión, Sónica. ¡Ay, por favor! ¡Está bien! ¡Gracias de ahí! ¡Tengo que volver allá a luchar! ¿Ah, hipopótamos? ¿De verdad? Pues no vas a llevarte toda la gloria. Estamos juntas en esto. ¿Quién dice eso? ¡Te la mostraré! A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿estaban a punto de echarnos por la borda y se detuvieron para almorzar? ¡Mil cascos! ¡No puedo manejarlo! Nada funciona. Tengo que reorganizarme. Ahora entra ahí y pregunta. Este es tu festival de la amistad. La felicidad de cada poni se encuentra en tus cascos. ¡Ay, qué bueno que llegaste, Spike! Estoy muy nerviosa por esta junta. Estoy por pedirle a las tres princesas más nobles de Ecuestria que me hagan un gran favor. ¿Qué tal si me lo niegan? ¿Sonreír? Les agradezco por recibirme. Se me ocurrió una idea que podría hacer de nuestro festival de la amistad la celebración más maravillosa que haya habido en Ecuestria. ¡Hola a todos! ¿Alguien quiere una muestra gratis del jugo de manzana de mi familia? ¡Guau, Radity! Es un buen trabajo el que estás haciendo. Aunque tal vez no esté listo hasta que termine el concierto, no te preocupes. Sobre todo porque de hecho no crecí en un establo. Mi familia simplemente tiene un establo en el que nací y pasé gran parte de mis primeros años. ¿Cómo te fue con las princesas? ¿Les gustó tu idea? ¿Todas están bien? ¿Y ahora qué sigue? No podemos ocultarnos para siempre y seamos realistas. No podemos volver. ¿Vieron lo que le hicieron a las princesas? Tenemos que dejarlo en el canal.